Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostrarte una web que se llama CashFeed. CashFeed, no la confundas con CashFeed, que también existe y de la cual ya te he hablado en este canal. Pero hoy vamos a hablar de CashFeed porque esta plataforma, además de hacernos ganar dinero como publishers, también nos da la opción de comprar tráfico para todo tipo de ofertas. Básicamente, ofertas que se pueden publicar en Facebook, en redes sociales en general, o si tienes una landing page o si tienes un vídeo, también te va a servir este tipo de tráfico. Es muy baratito, pero es el llamado PPV, pago por vista, lo cual quiere decir que tienes que tener páginas muy atractivas, textos muy atractivos e imágenes muy atractivas para retener la atención de la gente que lo va a visitar y además, obviamente, hay que pagarles. Te lo voy a explicar todo, va a ser un vídeo súper cortito. Te invito a que te quedes hasta el final porque así verás cómo puedes hacer campañas con CashFeed, que además es muy, pero que muy baratito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es CashFeed, ves, esta es la página genérica, CashFeed, compras inteligentes, beneficios, bla, 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 comienza a ganar ahora. En teoría aquí te van a pagar por comprar en Estados Unidos, pero no. Esa es la página inicial, pero no es todo lo que tiene, tiene más cosas. Si tú te fijas aquí, viene el cashback, viene en tiendas con reembolso y los cupones. Bueno, ya le he dado clic. ¿Ves? Estas son las tiendas asociadas al CashFeed, pero me voy a ir para atrás porque eso no es lo que quería yo. El ganar dinero, que aquí te va a decir cómo ganar dinero, con encuestas, con apps o viendo anuncios. Fíjate que dice viendo anuncios. Esto es lo que nosotros vamos a usar de tráfico. La gente que viene aquí a ganar dinero viendo anuncios es la que nosotros vamos a tener de público para que lo tengas muy en cuenta. Este es nuestro público. Luego vienen más cosas, ganancias, rankings, referirganas, seminarios, bla, 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 pero eso no nos interesa. Nosotros nos vamos a dar de alta donde dice registro, le damos clic y dice username, email, referido, password, confirm password y usuario. Luego viene, si quieres o no, donar el 10% de beneficios a entidades benéficas y aceptar los términos y condiciones si te registras. O bien lo haces con Google, que también te deja. Yo ya estoy. Donde dice referido, no te preocupes, yo aquí abajo te voy a dejar un número de referido para que puedas rellenarlo. Y una vez que estás, vas a dar clic en iniciar sesión. Ya está, yo ya he iniciado sesión. Vamos a entrar. Aquí ya aparece mi usuario. Y simplemente le voy a dar clic aquí en el usuario. Y me aparece todo este panel. Esta cuenta es nueva, la acabo de hacer para mostrártela toda desde principio a fin. Viene el panel de control, ganancias, ganancias, reto diario, ranking, seminarios, referidos, rango, síguenos y gana, crear anuncios. Nosotros vamos a dar clic en crear anuncios. Y aquí nos dice crear un nuevo anuncio. Tenemos que comprar créditos, de lo contrario no va a funcionar. Pero vamos a crear el anuncio. El título va a ser, por ejemplo, voy a promocionar mis plantillas de Canva. Plantillas Canva. Por ejemplo, descripción, pack de plantillas de Canva para creadores. Y luego viene qué tipo, atento aquí, muy muy atento. ¿Qué voy a hacer? Un anuncio, un vídeo o una red social. Según lo que tú anuncies es lo que vas a hacer. A mí, por ejemplo, esto me encaja muy bien en una red social o en un anuncio porque yo no tengo vídeos. Así que voy a poner red social. Pero tú puedes poner otra cosa. Pero la red social, aunque me encaja perfectamente, yo tengo que tener un post. Si no tengo un post, no lo puedo poner. Así que, si tú ya tienes un post en Facebook o en Instagram o donde tú lo tengas, copias esa URL y esa va a ser la URL de tu anuncio. Si no, en este caso, como no lo tengo ni tengo vídeo, le voy a dar clic en anuncio. Y en anuncio dice URL del anuncio del vídeo o la red social. En mi caso, va a ser una URL de una landing page y le voy a poner la landing de mi anuncio. Vamos a suponer que sea esa, ese enlace. ¿Cuántas visitas quiero? 50, 100, 250, hasta 5.000. Yo voy a poner 50 para probar. ¿Y qué duración? Atento, atento con la duración. Puede ser que dure 5 segundos, 15, 40 o 100. Mi landing es muy chiquitita. A mí con 5 segundos ya me valdría. Te voy a mostrar la landing, la voy a poner aquí. Es esta, una plantilla, bla, bla, bla. Simplemente quiero que se suscriban. Pero esta landing la ven en 5 segundos, no les hace falta más. Pero yo puedo hacer que dure más tiempo, 15 segundos, por ejemplo. Aunque con 15 segundos la gente estaría ahí ya mirando otras cosas, así que en 5. Y dice que necesito al menos 50 créditos y que tengo 0. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy aquí a comprar créditos. Y aquí me dice cuántos créditos quieres comprar. 2.200, fíjate, 2.200. Yo solo necesito 50. 50, ya puedo tener anuncios. 4.800, 12.000, 26.000, 54.000 o 140.000. Es el máximo que puedo comprar y me cuesta 500 dólares. Como ves, esta es muy baratita. Si le pongo 1.999, lo añado al carrito. Y aquí ya me pone que voy a comprar 2.200 créditos a 9.99. Atentos, cobran impuestos. Cobran impuestos y como ves el impuesto es bastante alto. Aquí me sale a 12.09 dólares por el impuesto que me están cobrando. Esto no lo puedes evitar, te lo van a cobrar sí o sí. Así que tómalo en cuenta porque si solo tienes 10 dólares, no puedes comprar aquí. Tienes que tener mínimo 12.10 para que puedas comprar el mínimo de créditos que son 2.200. Pero con 2.200 a ti te sobra para comprar muchos anuncios. Como lo has visto antes, me voy a ir hacia atrás. Y si yo quiero 50 visitas de 15 segundos, son 100 créditos. No es nada. Si compras 2.200, tienes para un montón de visitas. Tienes para 1.000 visitas, te llegan esos créditos de 15 segundos. Si lo pones a menos, necesitas 1.000. Si lo pones a más, evidentemente es más caro, 4.000. Y así tú vas a poder hacer anuncios de este tipo PPV en esta red que se llama Cash Free. Yo la estoy probando con CPA. Para afiliados no la he probado. Pero para CPA, sorteos, tarjetas de regalo, sorteos de tarjetas. Ya sabes, de las del tipo Walmart, PayPal. Ese tipo de anuncios vienen bastante bien. Eso y lo que es MMO, Make Money Online, te viene bastante bien. Bueno, Marketer, y lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que conocieras Cash Free. Una opción más para que podamos comprar anuncios y llevarlos hacia nuestras ofertas. También se puede ganar dinero, pero eso te lo voy a hacer en otro video. En este únicamente lo vamos a usar como video de tráfico. De tráfico para ofertas estilo CPA. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este video de Cash Free, tráfico de calidad para tus ofertas CPA. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!